Y bueno pues regresamos, regresamos, aquí es MS Games, mi nombre es Mario González, esto es Europa Universales con Argentina Y pues nos metimos en una guerra, México, Estados Unidos y Argentina, los hermanos Nos hablaron de una guerra otra vez con España En esta ocasión, pues va a ser una guerra con Luisiana Eso quiere decir que pues van a ir por acá, México se va a ir por esta parte Entonces mientras nosotros vamos a ir por Perú, lo que queda de Perú Porque pues como vimos quedan bien poco de Perú Entonces vamos a ir por Perú ya que queda Entonces pues ahí vamos, ahí vamos, vamos muy muy fuertes Ahorita les voy a mostrar como quedó Congo, que al parecer ya fragmentamos lo que es África Y se va a poner muy interesante los próximos capítulos porque pues nos estamos llenando de enemigos muy interesantes en el África Y ahorita vamos a ver para que vean Y pues vamos a hacernos esto Que tiene mucho oro, esperemos que nos puedan dar oro Y que México pues nos pueda dar algo también Y aquí tenemos rebeldes A ver como nos va Ahí va, ahí va Muy bien, excelente Y pues nuestra guerra contra Colombia va a ser inminente Ya como que Colombia quiere pleito con nosotros Pero tiene alianza con Estados Unidos Entonces Pues es muy posible que Que no venga a Estados Unidos Pero pues vamos a ver como se pone todo esto Por lo pronto nos queremos expander En esta área Y ahí vamos Y ahí vamos Venga, venga Y pues ya Ya nos faltaba eso A ver si nos los da A ver si México nos da esto Vamos a ver como va aquí el norte No hombre, esto ya Ok, entonces me hace que eso lo va a ocupar Estados Unidos Y señores, señores Esto ya es una declaración de guerra entre México y Estados Unidos Hay que aprovechar que Que ya queda poco Entonces Pues vamos a ver como Como nos va con esto Seguimos siendo una república Vámonos para el norte Y pues ahí está Estamos viendo que no se meten con Cuba Y pues sí Se baja la estabilidad Pero no pasa nada Bueno pues Podemos Podemos meternos Con Colombia En este momento Nos podemos meter con Colombia Pero A ver como nos va A ver como nos va Pero no tendríamos el apoyo de nadie Nos tenemos que esperar Hasta que termine la guerra A ver que se puede hacer O Brasil Ok Entonces está muy bien Podemos invadir Brasil Y vendría México Pero ellos tienen Tienen 46 Pero miren nada más esto Y no, esto ya Ya está terminada la guerra Vamos a ver que hace México por acá Porque recordemos que México Tiene también por aquí Unidades Pero pues no, no Ahí está Tienen invadido el puerto No me digas Pero bueno Como quiera No No llegaron a mayores Y ahí está la guerra Yo quiero ver A ver si me pueden dar esto Pues no No, no me lo dan Como quiera Esto Vamos a dárselo a México Y vamos a dárselo a México Como quiera Esto me lo voy a Este pedazo de Este pedazo de De Perú Me lo voy a pasar O sea, se lo voy a vender Siendo México Se lo voy a dar a Argentina Entonces no No creo que haya ningún problema En dárselo Porque si prácticamente Todo esto va a ser mío Entonces se lo voy a dar A México Sirve que ellos Pues hacen el centro Y me lo dan Ahí está Solamente es de esperar Que se rinda España Y ahí está Ahí está México En la isla de Juana Ya está Invadiendo Pues lo que es Cuba Esto está muy interesante Pagan 19% Se está poniendo muy buena Esta pelea Pues sí Ganaron obviamente Y se lo dieron Estados Unidos Malditos Y pues si esto Esto no me gusta Que le hayan dado Estados Unidos Esta parte Y solamente Esto a México Pues ahí va Ahí va Se va creciendo Esto Mientras Vamos a hacer Territorio De hecho Aquí se puso Interesante Es lo que Estaba viendo Que la plata Empezó a hacer Una línea Aquí Que partió En dos Lo que es África Que era lo que Les había dicho Que partió En dos Lo que es Key Y esto Pues le da Entrada Le da cabida A estas partes Y va a estar Muy interesante Esto Llegar a A estas partes Llegar a Trastocar Lo que es Pues la India O Yemen O Persia Entonces Va a estar Muy interesante Esto Pero pues Vamos a ver Cómo va Esta guerra Que está Más que ganada Es lo que Estoy viendo Yo Que está Más que ganada Es mayoría Huiciana Hasta Oceanía Solamente Es Cuestión De Tiempo Esperar Hasta que Pues España Ceda Vamos a ver Cuanto tiempo Se va a tardar España En ceder Porque Aquí no hay Nadie Este es algo Increíble Marruecos Como Se expandió Por todo el norte De África Siendo que Aquí también Portugal Pues tiene la mayoría Y los Otomanos Se quedaron Atrapados Los otomanos Se quedaron Aquí atrapados Pero pues Austria Ya Formó Con Hungría Pero Pues ahí va Prusia Ahí está Prusia Y está Un poco Raro Este mapa Y pues Lo más seguro Chavos Es de que Pues vayamos Por Colombia En unos capítulos Más Porque Pues tenemos El apoyo De México Bueno Teníamos El apoyo De México No En donde Si tenemos El apoyo De México Es con Brasil Y no A venir Estados Unidos De hecho Eso va a estar Muy bueno Porque Pues Brasil Se va a fragmentar En dos Porque Francia Va a querer Venir Entonces Va a estar Muy interesante Esto Y pues Nosotros Queremos Pedazos También Queremos Pedazos Queremos 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 Esos Territorios Queremos Hacer más Chico Lo que Es Brasil Seguimos Esperando A que Caiga España Estamos Viendo Revueltas En Colombia Pero Ahí van Ahí van Los 41.000 A ver Cómo Les va Con Estos Con Estos Rebeldes Y Seguimos Esperando Seguimos Esperando Esta Que termine Esta Guerra Ya va Un 25% Y acá Sigue la Guerra Falta Asediar También Esto Que es Haití Ah Mira Las Antillas Ahí están Las Antillas Me Me Inquieta Ver Aquí El Ejército Americano Pero Pues Bueno Son Nuestros Aliados Pero Me Inquieta Demasiado Y bueno Pues Aquí hubo Una Revuelta Vamos A mandar Estos Para Acá Y Nada más Estos 70.000 Colombianos Ok Seguimos Esperando Que haga Algo España Que se Rinda Venga Mientras Nosotros Nos vamos A ir A Congo Ahí Vamos Acceso Militar Pues Bueno Ya Que Tenemos Otra Idea Y Vamos 23% Esto Se está Tardando Demasiado Se está Tardando Pero Si Que Sigue Ahí La Guerra Entre Cuba Todavía No se Dejan Híjole Es que Sería Sería Muy Bueno Que Todos Estos Vinieran Para Acá Pero No ¿Qué Fue Esto Oh Mira Ya Hay Rebeldes Acá Se Rebelaron Se Rebelaron Estos Vamos Por Ellos Pues Si Nos Estamos Haciendo De Estos Rebeldes Importación Del Chocolate Y Vamos A ganar Mercantilismo Y Le Regresamos Esto A México Ahí Vamos Ahí Vamos Que Ya Se Acaba Esto Ya Se Acaba Esto Y Como les Decía Pues Ya Ya Son Los Últimos Capítulos Ya Estamos En 1881 Ya Esto Ya 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 No Da Para Mucho Más Pues Es Una De Las Series Que Que Avanzamos Que Más Hemos Avanzado A Pesar De Ser Timeline Pues Empezamos Desde Lo Que Es La La Colonia Argentina Fue Colonia De España Lo Tuvimos A México Entonces Ya Ha Avanzado Demasiado Para Todos Ustedes Para Que Sepan Que Esto Pues Iba Ya Lleva Demasiado Y Todavía No Se Rinde España Como Quiera En el Próximo Capítulo Vamos A Hacer Una Edición Hasta Que Se Rinde España Porque Andar Esperando Así Está Bien Bien Difícil Como Quiera Pues Ya Terminamos Este Capítulo Ya Terminamos Este Capítulo Nos Estamos Peleando ¿Qué Es Esto Nos Estamos Peleando Aquí ¿Qué Onda Con Esto Si Esto Esto Se Está Poniendo Muy Peor Y Pues Al parecer Aquí No Pudimos Salvar Estas Estos Veinte mil Soldados Pero Pues Nos Quitaron Nuestros Barcos Bueno Eso Lo Vamos A ver En el Próximo Capítulo Como Quiera Con Esto Terminamos Este Octavo Capítulo Ya Uno De Los Últimos Capítulos De Argentina Mi Nombre Es Mario González Este Hermes Games Recuerda Dale Like Suscríbete Comenta Y Comparte Nos Vemos En La Próxima Si Si Se Si Si Su